Recorrí muchos caminos, muchos labios conocí Pero nadie pudo conquistar este corazón Solo tú con tu inocencia, con tu amor, con tu presencia Conseguiste lo que nunca nadie pudo conseguir Mi amor Dame la oportunidad que quiero demostrarte lo que siento por ti Jamás quisiera hacerte daño, simplemente te amo desde que te conocí Estás en mi corazón, en mi alma, en mi voz y en mi pensamiento No voy a renunciar a tu amor, no me digas que no, porque no lo comprendo Estás en mi corazón, en mi alma, en mi voz y en mi pensamiento No voy a renunciar a tu amor, no me digas que no, porque no lo comprendo Recorrí muchos caminos, muchos labios conocí Pero nadie pudo conseguir ¡Vamos! 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 Este programa exclusivo dedicado a los chicos de Montana a través de IFM 2 91.7. Todas las chicas muy emocionadas, mucha gente aquí en la emisora. Y bueno, los chicos están un poquito cansados, así que tratemos de no agotarlos de entrada, ¿sí? Tratemos de estar tranquilas y bueno, los chicos van a firmar autógrafos. Muy linda. Y bueno, agradecerte a vos todo este apoyo incondicional para los chicos de Montana, de Epidemia, para Máster y Educado, para Radio Profesiones. Y en el mío, personal, te digo, gracias Teresita por esta buena onda y a la gente, bueno, gracias a mí. Están trabajando desde muy temprano. Les pedimos, por favor, hace mucho calor. Les pedimos que sí, que estén con ellos, pero con amabilidad y por sobre todas las cosas con onda. Gracias. Así es. Hay muchas, las chicas primero quieren saber lo más importante. ¿Tienen novio ustedes? No. Ah, bueno, no tienen novio. De parte de Montana, de Epidemia de Reproducciones. Yo creo que cualquier padre se puede sentir totalmente orgulloso de lo que haga su hijo, ¿no? Eso, sin duda. Eso, sin duda. Más allá de cómo están las cosas hoy por hoy, ¿no? Sí. Que hay muchísimos problemas sociales. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué mejor que sentirse un padre digno y privilegiado de tener un hijo que está trabajando sanamente? Se está ganando realmente todo lo que obtiene. No solamente el dinero, sino el amor de muchas personas. Exactamente. Pero yo creo que existen en cada una de las madres y en cada uno de los padres una cierta tristeza porque a veces es como que nos ausentamos por muchísimo tiempo. Y, bueno, de repente, hemos vivido casi, casi toda nuestra vida al lado de ellos, con ellos y para con ellos. Y, de repente, esta profesión es como que les quita, les quita una parte. Así es. ¿Cierto? De verdad. Y, sí, yo creo que hay mucha alegría, mucho orgullo y hay un poquitito de lucro. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, mucha gente está muy contenta con todos ustedes, principalmente las chicas. Te digo que hoy a las nueve de la mañana ya había gente esperándote afuera. Y, bueno, llegó el momento que más o menos habíamos anunciado a once de la mañana. O después de las once de la mañana y, bueno, la gente estaba ya presente y esperándote, muy ansiosa. Yo creo que está de más el que me agradezcas, el que me agradezcas por nuestra visita. Porque es lo menos que podemos hacer por esa gente que ha hecho posible nuestro visito. Te comento que Montana sin la gente, sin el apoyo incondicional de todo el público, y sin el granito de arena que pone cada una de las FNs, el artista no podría hacer nada. Gracias, gracias por todo lo que nos dan. Espero que no hay plata en el mundo y nada que se le parezca para poder pagarles a todas las cargas que han hecho posible el éxito. Gracias. Listo, bueno, muchas gracias. Te voy a dar un beso antes de que ya me escajes. Ah, ok. Un beso grande, ahí está. Bueno, muchas gracias, entonces, a Helio. Mucha compañía. De mi pensamiento no puedo arrancarte, estás en mi sangre y en mi corazón. Te tengo en mis sueños y en cada amanecer repito tu nombre por más de una vez. No, no vayas a llorar, que nada aliviarás en un instante. No, no, no vayas a pensar, eso te va a salvar en un instante. Tú no ves que mis ojos han llorado por ti, tú no ves que sin ti ya no podía vivir. Y de qué me ha valido seguir, ¿y de qué me ha valido seguir y de qué me ha valido seguir y de qué me ha valido seguirse al final. Tú que me ha valido seguir y de qué me ha valido seguir. Tú que me viste contra el tiempo al correr. Tú que me echaste a la batalla a pelear. Tú que me hiciste perder sueño, mi amor. Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué es lo que el tiempo le quita el tiempo? A nuestro mundo y a nuestro amor ¿Por qué le niegas vida a mi vida? Dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder sueño, mi amor ¡Ay, total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de tu vida sin ti? 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 ¿Qué será de tu vida sin